. Signo de exclamación abierta hace unos minutos. Termas LBL 3 Tramasquedla ocurrió con Julián Gil y su hijo. . Con esta resolución, el actor podrá ver a su hijo en otro sitio que no sea el centro de convivencias. . Luego de que el tribunal mexicano anunciara la cancelación de visitas de Julián Gil a su hijo Matías, en el Centro de Convivencias de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el actor no tardó en aplaudir la decisión y expresar su confianza en que pronto verá al pequeño en un ambiente sano, como ellos se lo merecen, fuera de ese lugar, dijo. . Con la resolución dada a conocer por el tribunal, se pone de manifiesto que Gil podrá ver a Matías en cualquier otro lugar, solo falta que el juzgado de lo familiar determine las fechas para la nueva etapa de reuniones entre el famoso actor y su hijo de dos años. . . El tribunal acaba de notificar algo que vengo pidiendo desde el día uno, la cancelación de visitas en el Centro de Convivencias, un sitio al que nunca ni Matías ni yo debimos ir por lo injusto e inhumano que es, escribió Gil en su cuenta de Twitter. . Con el mensaje, el actor de Por Amar Sin Ley compartió una fotografía donde posa junto a Matías, cuando apenas era un bebé. . . Y es que desde que nació Matías, en enero del 2017 y luego de que se separara de la actriz Marjorie de Sousa, el galán de telenovelas enfrentó una batalla legal con su expareja por la custodia del pequeño. . Marjorie presentó una querella ante un juez en materia familiar en la Ciudad de México, para exigir una pensión alimenticia para Matías, por lo que la pareja se embarcó en una batalla legal, donde también se discutió la custodia del menor. . Fueron casi dos años de lucha en los tribunales, que terminó con el fallo a favor de la actriz venezolana, quien se quedó con la custodia del menor. . Eso no impide que padre e hijo puedan convivir. Ahora falta que el juzgado determine cómo y dónde serán las visitas de Gil y Matías. . Sin embargo, Gil siempre manifestó su desacuerdo por que las reuniones con su hijo fueran en el centro de convivencia, por espacio de una hora cada semana y que estuviera siempre la niñera o enfermera de Matías. . . Ojalá ahora se abrá el camino para poder compartir con mi hijo sanamente. Esperaré el tiempo que sea necesario para estar juntos. El tiempo es el padre de la verdad, comentó en Twitter el actor de 48 años. . Junto al mensaje, el actor de Sueño de Amor compartió imágenes del fallo del tribunal. . Por ahora Gil está concentrado en la promoción de la segunda entrega de la telenovela por Amar Shindley, que se estrenó en México, la noche del domingo. . El actor ha estado muy activo en las redes sociales posteando mensajes sobre la trama de su nueva telenovela, donde un grupo de abogados enfrentan una serie de situaciones para combatir al crimen organizado. Julián Gil presa de chantaje. . Julián Gil platicó con el equipo de Grupo Cantón sobre una situación de extorsión de gente que ha querido intimidar al actor por unas fotografías donde aparece desnudo. Gil, sin titubeos habló de estas imágenes que realizó hace tiempo. . 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 siempre manifestó su desacuerdo porque las reuniones con su hijo fueran en el centro de convivencia, por espacio de una hora cada semana y que estuviera siempre la niñera o enfermera de Matías. Ojalá ahora se abra el camino para poder compartir con mi hijo sanamente. Esperaré el tiempo que sea necesario para estar juntos. El tiempo es el padre de la verdad, comentó en Twitter el actor de 48 años. Junto al mensaje, el actor de Sueño de Amor compartió imágenes del fallo del tribunal. Por ahora Gil está concentrado en la promoción de la segunda entrega de la telenovea por Amar Sin Ley, que se estrenó en México, la noche del domingo. El actor ha estado muy activo en las redes sociales posteando mensajes sobre la trama de su nueva telenovela, donde un grupo de abogados enfrentan una serie de situaciones para combatir al crimen organizado. Julián Gil presa de chantaje. Julián Gil platicó con el equipo de Grupo Cantón sobre una situación de extorsión de gente que ha querido intimidar al actor por unas fotografías donde aparece desnudo. Gil, sin titubeos habló de estas imágenes que realizó hace tiempo. Son fotos artísticas y casualmente las han venido filtrando con el afán de querer hacerme daño, pero no lo van a lograr. Además esas imágenes se hicieron en su momento para un calendario, la gente sabe que en los 90 yo hacía eso y de hecho he realizado este tipo de calendarios para apoyar fundaciones de niños y eso siempre lo voy a hacer. Esto revela que no se avergüenza de estas fotos que ha realizado por años. Espero que dejen de quererme chantajear con esas imágenes, concluyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!